Música 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 La cinturita, arriba con rosa, la bala corrí, la que me mira, la levanta corrí. El chancho conmigo, bailando a veces de manera sencilla, cuando se le va parando solí, la que me sigue porque sabe mi rí. El chancho conmigo, bailando a veces de manera sencilla, cuando se le va parando solí, la que me sigue porque sabe mi rí. El chancho conmigo, bailando a veces de manera sencilla, cuando se le va parando solí, la que me sigue porque sabe mi rí. El chancho conmigo, bailando a veces de manera sencilla, cuando se le va parando solí.